soy la profe de plástica marisol les voy a enseñar a hacer un trompo con un cd con una bolita y con una tapita así que después se la vamos a pegar por arriba bueno yo en este caso agarré de negro voy a pintar rápido voy a pintar toda la parte de arriba ustedes van a dejar que después se seque cuando le dan la primera mano si necesitan le pueden dar otra mano yo en este caso estoy pintando con acrílico pero si no tienen pintura ni acrílico ni témpera pueden usar papeles de colores como yo hice este marcan el dibujo acá en donde quieren marcan con el cd y después lo pegan en este caso estoy pintando voy a hacer como una especie de efecto del espacio bueno acá yo le estoy poniendo la silicona a la tapita si no tienen tapita no pasa nada si no tienen silicona no pasa nada lo hacen girar de todas maneras ahí lo dejamos secar un ratito y después vamos a usar la prueba le pongo la bolita acá la pollo no se cuente que la pegan si 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 aquí uno y otro y otro bueno espero que les haya gustado les mando un beso enorme y otros